¡Cuchis! ¿Cómo van a venir por este lado del mundo? ¿Todo bien? ¡Pipirin nice! Como siempre, he estado esperando el momento correcto para empezar este video donde no hay más o menos ruido, pero ya saben que estamos en India y pues no hay un lugar tranquilo. Ahorita nos estamos yendo a un mall que en realidad hemos cambiado nuestros planes a última hora porque se supone que teníamos que ir a un mercado donde se muestran distintos productos de distintos estados de India. Yo dije, ah, vamos a enseñar a los cuyos de distinta cultura, de todos los estados. Pero, pues, mientras estaba en el metro me van a enterar de que esta semana es solamente para los empresarios que quieren participar de esa feria, o sea, entre negocios. Y luego la otra semana ya es para el público en general. Y como la otra semana no puede estar aquí en Delhi, sino vamos a viajar porque ya tenemos un viaje pendiente, lo vamos a contar. Así que hoy mi cuñada cambió los planes rapidísimo y me dijo, ¿sabes qué? Necesito comprarme botas. No tenemos botas. Y a mí se me ocurrió ir a un mall muy bonito en Delhi. Ahí está mi cuñadita tan bonita. Hello. Miren nada más qué guapita se ha venido. A ver, les voy a contar un pequeño chibi-chibi. Mientras estábamos saliendo de la casa, mi cuñada me dice, oye, Natali, no sé si estoy bien. Me siento un poco nerviosa. Lo que pasa es que estoy vestida de una manera diferente. Aunque ustedes no lo crean, pues está diferente. Normalmente ella pone su polo, lo pone afuera. Pero esta vez lo puso dentro de su pantalón, con su provellita, bien apretadita, lo que hay apretadita. Y saben que me sorprendió muchísimo la reacción de mi suegra. Mi suegra le dijo, oye, te ves bien bonita, te ves bien guapa. Y hay que empezar a poner tu profile en shadi.com. Y ya mi suegra estaba como que, oye, está bien bonita. Sí, sí, hay que empezar a poner tu perfil, ¿no? Para que le guste un novio, que se case. Me sorprendió muchísimo. Sí, mucho bururu. Y por acá vamos a empezar este video con toda la energía del mundo. Este es el estacionamiento más grande del metro de Delhi. Y lo bueno es que no te puedes perder porque, miren, te guías por los colores. Depende de qué línea vas a usar. Nosotros estamos buscando el amarillo. Yaja, yaja. Miren nada más, qué delicioso. Como si tengo mucha hambre. Y yo siempre lo pido con menos picante. A mi cuñada también al ataque con todo. Finalmente, Cushi, salimos después de casi dos horas. Miren, ya el sol se está escondiendo. Y pues aquí creo yo que vamos a tomar un metro. Así de estos. Oh, todavía creo que no nos hemos subido, ¿no? Cuando estudiaba en Delhi, pues tomaba mucho de estos. Vamos a esperar si hay tuk-tuk. Ah, creo que con tuk-tuk, a ver. Fue una recomendación de una amiguita. No sé si les conté, pero salí con una amiga hace una semana. Fui a su casa a tomar el chai y a pasear y todo. Y me dijo, oye, hay que salir nuevamente para hacer shopping, para comprar. Porque ella también quiere que le acompañe. Ya, está bien. Y me comentó sobre este mall. Entonces ya, hoy día le dije a mi cuñada. Pues ya, si quieres hacer shopping, vamos a este mall. Estoy súper sorprendida porque dejan entrar al tuk-tuk-tero. El área parece cerrado, ¿no? Y pues sí, te dejan entrar y todo incluido. No, miren, este es el mall, Cushis. A ver, qué bonito, ¿ah? ¿No? ¿Suscríbete? A ver, vamos a entrar. Hay muchos carros lujosos, ¿ah? Todos los carros lujosos. ¡Wow! Yo sé que por ahí... Este es mi primer momento. ¿Tu primer momento? Sí. Conmigo todo. Conmigo, conmigo, todo. Muy bonito. Muy bonito. Conmigo, todo es tu primer día. Te vamos a viajar juntas. Gracias, Natali. ¡Oh, no, no! ¡Oh, Dios mío! Tranquila, Natali. Comporta como gente real. ¡Wow! ¡Qué bonito está el mall! ¡Qué bonito está el mall! ¡No sé! ¡Wow! Es inmenso eso. Es grande, Cushis. Ya me pasó mi dolor de cabeza. No me importa, no me importa, no me importa, no me importa, no me importa. Voy a buscar shopping, shopping. La verdad, Cushis, es que a mí me gusta H&M. No porque por ahí me van diciendo, deja de comprar en H&M y deja de creer que H&M es marca. No, sino que yo siento que venden ropa juvenil. Aquí también voy a ver, pero estoy como que más pegada a H&M, aparte que los precios son baratos. Voy a hacer que me compré una falda por aquí, Cushis. A ver, ¿qué talla? 26, no, yo soy 28. Este no es. Nunca he comprado esta marca, pero sí he escuchado. No, no, sí me acuerdo, un pantalón nada más compré mi vida de esta marca. Yo pensando que no iba a encontrar algo así, y es barato, Cushis, 50 soles, me voy a comprar uno de estos para inaugurarlo yo en Perú. En Perú me pongo, Cushis, aquí me da vergüencita. En Perú sí me pongo. A ver, una talla. No sé si M o S me entra. A veces me entra M o S. Estoy tan emocionada, no sé si ponerme esto. Mi cuñada me dice, Dios mío, Natali, ¿qué te está pasando? Normalmente es que nunca me compro este tipo de cosas aquí porque sé que no lo uso, ¿no? Estoy confundida, yo pensé que iba a encontrar botas, zapatos de invierno, pero miren Cushis. Estamos ingresando a la temporada de invierno, y hay estos taquitos aquí. Coloridos, están muy bonitos. Este de acá me llamó la atención el taco, ¿eh? Wow. Ah, no, pero pesa. Ay, estos zapatos también neones, de repente ya están pasados de moda, ¿no? Miren este rosadito, qué bonito. No, no, ya estoy con la moral arriba, Cushis, ya. No me duele nada, no me duele nada. Oh, wow, tiri. Ay, miren nada más. Qué sexy está, baby. El toxito sí me gusta para invierno, y también estoy pensando ir a Guaraz, así que posiblemente este toxito sí me sirva para irme a Guaraz o también a Cusco. Está bonito, creo que queda. A ver, Didi. Or, Dijana. Ahí está, yo sabía. Yo. Oh, me gusta esa falda, yo le había echado ojo y le estaba armando su outfit. Wow, nice. Y adentro que se ponga como un panty. Está lindo, me encanta. Me voy a llevar también el pantalón. Me gusta el entalle. Bueno, a ver, vamos a seguir probándonos. Este short me gusta mucho, pero es transparente, Cushis. Modelerin, con toda la actitud. Oh, wow. No, 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 la blusa está bien bonita. Está asustada a mi, Didi, por todo lo que voy a comprar. No me importa, no me importa. No me importa, no me importa. Shopping. When we go for a loro shopping. No me importa, no me importa, no me importa. A ver, ¿qué vamos a comprar? Topsitos. La Nathalie se va a comprar topsitos. A ver, la ropa de mi Didi es este de acá, esta blusita. Este vestido que le gustó muchísimo. Me gusta el color mucho. Esta blusita también para que lo combine. Los dos y su vestido rojo también. Yo pienso que sí. Los colores están ahí, pero ella los va a combinar. ¿Cuál? No, es aquí, es aquí. No, 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 es aquí. Es aquí, Didi. Y mire a mi, dice, ¿por qué no tomaste esto? ¿Por qué me atacaste? ¿Cómo es eso? Es sexy. ¿Qué es? Me encanta, Kuchis, miren. Mis topsitos para irme de viaje. ¡Qué sexy de ti! Miren nada más. La Nathalie no puede creer lo que estoy comprando top. Nathalie, comporta como gente normal. Este también. Mis jeans también. Este topsito también. Bien, este, estoy pensando comprarme esto de acá. No sé, es que está bien bonito para el viaje. Porque vamos a ir a un lugar que hace mucho más frío que aquí. Entonces puede ser este de acá, con unas botas. Terminamos nuestras compras. Miren nada más. ¿Cuánto despilfarro de dinero? ¿Cómo que despilfarro? No seas así conmigo, Kuchis. Esta es una de las marcas que me gusta muchísimo, Kuchis. Aquí ya hay más ropa de invierno. Mi Didi quiere unos jeans, así a la cintura. Miren nada más toda la actitud. ¡Oh, no, 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 no! Mi Didi me contagia. Está bonito. Me gusta el modelo del pantalón. Está modernito. ¿Te sientes confortable? ¿Te sientes confortable? ¿Cuál es el tamaño? ¿Cuál es el tamaño? ¿Esto es 13? ¿31? ¿Ok. No me importa, no me importa, no me importa, no me importa, no me importa. No me importa, $16,000, $20,000. No me importa, no me importa. Oh, ya, ya. ¡Toro, toro, toro, toro! ¡Toro, toro, toro! ¡Toro, toro, toro! Didi, ¿qué pasó? ¿Por qué no compaste? Tenemos que probar otra barra, ¿no? Y luego vuelve. Si no me gusta en otro lugar, entonces vuelve aquí y vamos. Para la primera tienda que compramos todos nuestros trozos había más ropa de verano que de invierno. Ahora todo, 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 todo es invierno aquí, Cuchis. ¿Se ve chota? Sí. Los veo como elegantes, pero son muy grandes. ¿Esto es? ¿Esto es? No. ¿Esto es? ¿Pero por qué? Si los coreanos son bien flaquitos, finitos, ¿por qué hacen ropa tan grande? Este es S, Cuchis, la talla más pequeña. Con tacos, Cuchis, sí te queda, pero sin tacos está bonito, súper cómodo. Pero muy grande. No. Con zapatillas siento que no porque soy muy pequeña. Esa marca coreana, chinita, japonesa, no sé. Es muy grande, miren, tres pisos Cuchis. Y pues ahorita le preguntamos al señor de seguridad si hay Sara o Sara. Y nos dice que afuera, no sé, creo que este es un mall, hay muchos más malls afuera, vamos a ver. Al final nos enamoramos demasiado de estos pantalones Cuchis. Nunca vamos a encontrar un pantalón que nos quede así. Y pues mi cuñada también lo compró, yo también lo compré. Mi cuñada es 30, yo soy 28, por eso que no podemos compartir. Lo bueno es que aquí te entallan el pantalón. O sea, bueno, como me queda muy largo, lo van a cortar y en unos 30 minutitos me van a devolver el pantalón ya listo, bien entalladito todo. No, no, no voy a vender. Oh, ¿me las ganas? ¡Gracias! ¡Mas ganas! ¡Mas ganas! ¡Mas ganas! ¡Mas ganas! ¡Mas ganas! Me han estado preguntando por ahí, Natalín que trabaja, ella trabaja online, vende cositas, trabaja con una compañía y gana comisiones. No vende uno por uno, bueno también vende uno por uno, pero más se encarga en vender en cantidad y de ahí pues se gana bien mi cuñada y está pagando todo. ahora estamos buscando las botitas miren nada más qué belleza y mi cuñada dice lleva lleva lo que pasa es que no puedo yo viajar con tacos cuisín viaja con tacos aunque yo no lo voy a usar porque ella es 39 38 creo yo soy 37 con taquitos hace mucho tiempo que no usaba taquitos omita mi pantalón no sé qué dicen ustedes que se ve más sofisticado que dicen lo malo es que no sé si pueda viajar con esto qué lindo se siente me gusta miren los yutis por aquí qué lindos preciosos brillantes son cómodos y la verdad es que cuando ya me organice el otro año espero yo poder mandarles de estos zapatitos son lindos tengo una pregunta comprarían si lo envío a perú natal y yo no compro esto ni a balas ahí por favor respóndame posiblemente porque saben que es que de estos modelos no he visto en perú pues claro que elegiría los más bonitos este por ejemplo está bien bonito a mí me gusta hasta yo lo usaría también hay de este modelo normalmente las indias no usan taco punta no solamente así de estos tacos cuñas que son muy cómodos miren gracias a ver ya yo llevo los los botines ahora toca comprar para mi sobrinita creo que este de acá vamos a llevar pues si mi sobrinita viene con nosotras cuchis no pregunten por qué va a ser nuestra primera vez viajando con mi sobrina me da un poquito de miedito pero pues hay que probar no ahorita ya son como ocho y media no puedo creerlo hoy día lo he estado disfrutando demasiado he estado disfrutando el día de shopping que ni cuenta miren qué hora es creo que zara y h&m cierran plan de 9 o 10 no sé yo pensé que este de acá era todo el mall pero estaba equivocado cuchis hay mucho más miren hemos venido a buscar una chaqueta miren la ropa india de invierno gamusita cuchis está bonito qué dicen ustedes mi divi combinando haciendo sus outfits estoy haciendo un outfit ahorita a la volada esto con esto o esto con este de acá este de acá le da un toque más rockero creo yo no es que yo tampoco sé mucho de star fashion pero me dejo llevar por mis instintos terminamos nuestro shopping cuchis pero no alcanzamos a ver zara por ahí una cuchis me dijo anda zara mira la ropa que la ropa no moderna que no sé qué h&m encontramos pero está bajo construcción y no había tanta ropa para mujeres ni para niños para nadie bueno no importa será para la próxima oportunidad todavía me falta comprar algunas cosas estaba buscando shorts pero no hay shorts posiblemente lo compre ya en perú y ahora mi cuñada está con dolor de cabeza porque no hemos desayunado y almorzado no lo van a creer de la casa salimos aproximadamente las doce y media una y nos tomó como dos horas para llegar aquí tres y media por ahí empezamos nuestro shopping y ahorita son las nueve y media de la noche yo no sé cómo en qué momento me sentíos tan relajada que mi hambre sentido solamente mi cuñada estaba que me partidiera y me decía vamos a comer vamos a comer le digo vamos a pasar o vamos a pasar lo que pasa es que esta no está aquí yo pensé que solamente este de acá era el mall no afuera hay más centros comerciales más lugares para comprar pero no ha alcanzado el tiempo cuchis miren nada más lo que ha pedido una súper hamburguesa obvio vegetariana y unas papitas aquí queda re che 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 mo y obvio la natalie como siempre pidiendo traguito cuchis a mí me gusta la cerveza me gusta el whisky no gusta el vodka pero el tequila o dios mío esto está delicioso tampoco que está borracheta un poquito nada más pero yo puedo llegar a mi casa soy fanática de los langostinos cuchis cuando tengo la oportunidad de comer langostinos de afuera o me vuelvo loca loquita loca ha sido un buen momento con mi cuñada de verdad como nunca vivía experimentado algo así cerca está experimentando ir a comprar a patinar muchas muchas cosas mercados locales desorden bullicio creo que este momento nos ha servido muchísimo para conocernos para tener conversaciones súper locas básicamente tengo una cuñada amiga bueno muchas gracias por acompañarnos aquí estamos no vamos a casita no sabemos como no vamos a ir hoy porque ya son como las m el día